Flipas. Allí no se lo piensa el Francesca, aprovecha el rechace y a bote pronto con la pierna derecha. Dispara cruzado y hace el primero para el Sevilla. Es un gran gol, es un golazo de Jules Koundé. 31, primera parte, la Romareda. Se adelanta el Sevilla en el marcador. Marca Koundé, Zaragoza 0, Sevilla 1. No olvides que estas navidades el Santander propone hacer el amigo totalmente visible. El amigo porque tú, porque tú, porque tú. Pero por Yuca vamos a ver lo que pasa en el mercado. Si no lo hizo en verano, yo no lo haría ahora. Pero no es mi tema. Sevilla-Oliva. Balón aquí en Zaragoza, para Ocampo. Se va a meter en juego de Juegos Rafa Mir. Dísela, desistente que no, que está correcto. Puede sentenciar a Rafa Mir. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol. Gol de Rafa Mir. Es una contra del equipo de Jules Lopetegui, que pilla el Zaragoza. Muy metido en terreno sevillista. Conduce Lucas Ocampos. Mete la pelota por dentro para Rafa Mir, que parte desde la derecha. Se va centrando y ante la salida del guardameta, Ratón, le bate por el palo corto, raso y hace el segundo para el Sevilla. En el 24 de la segunda mitad, cuando más lo merecía el Zaragoza, la respuesta del grande del Sevilla para poner más tierra de por medio, marca Rafa Mir, Zaragoza a cero, Sevilla a dos. Estas navidades, el Santander propone hacer el amigo totalmente visible, el amigo porque...